quién será el protector del director del hospital san vicente de paul doctor mieses quién será el político que tiene ese señor ahí como director del hospital miren ahora dios mío supuestamente son donados al centro hospitalario para dárselo a los pacientes o cualquier persona que lo necesita también la información que dejan que estos medicamentos se vencen y no se lo dan a personas que están necesitando en este momento que vocaciones no tienen dinero para poder comprar algún médico el cual estos inhumanos dejar que se ven en tu medicamento entregarse a una persona que los necesiten no es la primera vez que varios medios de comunicación se hacen eco de las diabluras que pasan en el hospital san vicente de paul y nadie dice nada las autoridades al parecer tienen más compromiso político con este señor que la vida de los que usan el hospital san vicente de paul